La sesión A 180 por la vía John Puck Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando, pero ella declinó Le presenta al nene como que se encariñó Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Sácalo, escúpalo, arrastrágalo Disfrútalo, acarícialo y mímalo Te reviento a tiros cual polígono Mueve esas nalgas pa' que suenen al unísono Exauto de placer, tú me dejas sin oxígeno Me tiene enfermo como un agente patógeno El feeling está pateando duro aunque no sea bípedo Un amor eterno basado en un sexo efímero Ni tuve que pedíselo, sola me dio su número Mami al ritmo no le baje, mejor súbelo Tú mi luna, mi vampira y mi crepúsculo Yo lo derribo si tu novia es el obstáculo A mil van tus pálpitos, no fallan mis cálculos Se mueva haciendo círculo, algo casi milimétrico Te luces en lo estético, odias lo monótono Hoy serás mi artista, sos que agarre este micrófono Ellos pagan, yo le doy gratis Frente al espejo la nena posa pa' papi God knows, cuando me ve se pone happy Hagamos nuestra vida como Pina con Nati Ellos pagan y yo gratis Click, click, la fotito para papi God knows, God knows, God knows Ey, ey vi la sesión Al 180 por la pilla John Buff Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama, tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres primer Robocop El novio está llamando, pero ella declinó Le presenta al nene y como es que se encariñó Yeah, ey Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastillas, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastillas, marihuana y el sexo Chingando en la eternidad Ey, ey vi Con la puta sesión Simplemente le exhortamos A que vivan y sean felices Modo Rebelde Music 2K22 A 180 por la Villa John Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!